¿Cuándo nace Greenland? La empresa Biorganimex y la marca Greenland nació ya hace tiempo, pero realmente hemos estado activos vendiendo estos productos desde hace 5 años aproximadamente. Es una empresa 100% mexicana en la cual nos dedicamos a crear y comercializar marcas y productos de uso diario que siempre y cuando tengan el incentivo de ser amigables con el medio ambiente. ¿Cuántos productos son? Hoy en día tenemos ya 15 productos. Nos dedicamos realmente a cuatro grandes categorías. La primera es ropa, el cuello de la ropa. Entonces dentro del cuello de la ropa tenemos una serie de detergentes como los que están aquí presentes. Tenemos una serie de suavizantes y un remover de manchas. En la parte de superficies, que es otra categoría, tenemos multiusos, tenemos producto para vidrios, para pisos laminados y de madera, producto para muebles de madera. En la categoría de cocina tenemos lavatrastes en diferentes aromas, tenemos desengrasante para la estufa y finalmente un producto para baños. Todo es 100% degradable, en menos de 30 días. Es más bronca que andar contaminando el ambiente, ¿no? Es más fácil contaminar que no contaminar. Totalmente de acuerdo. Fíjate que a diferencia de lo que mucha gente cree, nosotros en particular, tratamos siempre de mantener un precio lo más competitivo posible. Y déjame decirte que como marca en general, dentro de estos 15 productos, estamos alrededor de un 12%, 15% arriba, contra el líder de cada categoría. De cada categoría. Hay productos, déjame decirte que hay productos como el de vidrios, que incluso estamos igual que la competencia, ¿no? Y hay productos incluso que estamos un poco más caros, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué estamos más caros? Bueno, eso se ve a varias razones. La primera y la más importante es porque necesitamos encontrar materias primas que puedan sustituir a las materias químicas que sean de origen natural para que cumplan el mismo desempeño. Esa es una. Otra importantísima, la verdad, es que al ser una micro y pequeña empresa, también tienes un tema de crear economías de escala. Comenzamos con, sí, con un detergente, el producto de baños, fue hace tiempo. Empezamos con algunas tiendas. ¿De cuántas tiendas? Estábamos en cinco al principio. De ahí fuimos creciendo y afortunadamente hemos podido seguir penetrando el mercado. Hoy en día tenemos más de 450 puntos de venta a nivel nacional. Mira, procuramos que nuestros proveedores nos hurtan materias primas, nuestros materiales de empaque, que en este caso es el plástico, que sea de al menos dos vueltas de reciclado. Es lo que procuramos. Sin embargo, el año pasado lanzamos un producto en particular, que es este detergente, que fuimos pioneros en la innovación en México, en crear un envase de este tipo que está hecho a base de cartón 100% reciclado. Entonces, con este producto no solamente innovamos en el empaque, sino también en el líquido. Tuvimos un líquido aquí con enzimas y que es mucho más concentrado. Aunque ves pequeño este envase, Eduardo, así de pequeño, que es un litro y medio, te dura casi 50 lavadas. ¿1.5 litros que dura para cuántas lavadas? 45 lavadas en específico, casi 50. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Van por más productos? Sí. Hace un mes acabamos de lanzar un nuevo detergente, un detergente que trae una fórmula mejorada con un nuevo aroma, un color azul aqua. Entonces, esa es una de las innovaciones que traemos. Supongo que están en la vía de desarrollar más productos. Estamos en la vía de seguir desarrollando productos, de seguir migrando incluso desde otras categorías. Es nuestro principal objetivo este año, incluso para finales de año, estamos desarrollando una fórmula de un suavizante, que va a ser, la verdad, es que muy, muy sensorial, ahorita que dices, porque estamos buscando que la fórmula pueda contener microcápsulas. ¿Qué significa esto? Que la misma textura de la ropa se quede impregnada en una microcápsula, que se puede desactivar, se rompe esta misma burbuja de aroma al momento de tenerla en contacto con la piel o incluso el movimiento con el aire. Entonces, empieza a desprender más aroma todavía después de la lavada. Oye, te voy a ponerle que es un producto mexicano en algún lado, una banderita. Sí, lo dice, aquí está atrás, de hecho, tenemos el sello de producto mexicano y hecho en México. Le pongo una más grande, porque vemos muchos que sí procuramos con nuestro poder de compra, comprar lo mexicano. Me encanta tu idea, vamos a ponerle. Sí, o sea, empezamos a tener orgullo por el producto mexicano y buscar que voy, si voy a comprar algo, voy a comprar algo, porque dicen Greenland, a mí me encanta, muy buena, Greenland, lo único que te permite es hacer gringo. Entonces, yo creo que sí valdría la pena que le pusieras una banderita, no sé si se permite o no, pero al menos la definición más clara, porque sí está puesta atrás, de que es un producto hecho en México. Me gusta tu idea. Orgullosamente mexicano. De acuerdo contigo. Vamos a ser orgullosos de lo que el país produce. Pues muchas gracias, mucho éxito. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.